hola chicas como están buenas tardes días noches a la hora que me estén viendo hermosas les traigo otro vídeo más de una nueva tienda que me encontré paseando por aquí haciendo compritas y pues para traerles un buen contenido chicas que me acerco y que pregunto si puedo grabar y pues muy amables me dijeron que sí esta es la tienda se llama sterling está en está en miguel alemán número 32 de aquí en frente de la estación del metro del metrobús miscalco perdón ahí está la estación te cruzas pum 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 caminas unos cuantos y pues aquí está sterling vean ya estuve viendo ya me pasé a ver algunas de las cositas que tienen y pues tienen ropa súper económica como por ejemplo este en jumper jumper en 99 pesitos únicamente chicas la verdad se me hace pues bastante económico tienen todas las medidas necesarias para poder entrar aquí hay agüita te limpias luego te pasas por acá te toman tu temperatura pisas por aquí gracias y te dan que le citó antibacterial y pues les voy a mostrar bueno miren chicas la verdad ahorita ya está haciendo un calor insoportable yo me vine de pantalón y ya no lo aguanto y pues que me encuentro aquí vestidito súper súper bonitos miren como estos por ejemplo este vestidito ahí está hermoso se me hace muy bonito fresco solamente 129 pesitos ese vestido tienen esta que es una es un short citó miren este short citó en 119 pesitos el top sólo cuesta 89 pesos miren tienen blusitas como por ejemplo estas en 139 pesos estas blusitas me gustan porque te acinturan bastante bien hay perdón amor tiene este otro vestidito miren 149 pesos está súper bien este es otro es más como así sueltito fresquito como batita como para la playa y así en 149 pesitos chicas tienen este otro ven en blanco con el cinturón amarillito como se lo pusieron ahí resalta bastante bonito solamente 99 pesos de igual manera este otro como batita amarilla en 99 pesitos miren ahí está está súper fresco este sí bueno y también tienen blusitas muy frescas para ahorita de temporada 79 pesos esa rosita está bien bonita en 129 pesos únicamente los vestidos que les muestro chicas pues los tienen en varios colores por ejemplo ese de allá arriba el azul en 99 pesos el blanco este es otro otro modelo en 149 pesos tienen este miren este es un short bueno es así un entero de short jumper yo lo llamo jumper en 149 pesos solamente y hay en varios colores miren blanco este colomón color mostacita este verde azul rojo rojo hay el rojo está padre hay el azul también el rojo también está padrísimo miren ahí se ve puesto hay como como está en el maniquí así se ve aquí abajo encontramos este que es de hombritos es así de hombro caído en 99 pesos solamente o este de tirantes pero tiene el escote cuadrado que nos favorece bastante en 99 pesos solamente chicas wow miren encontramos este otro que esta clase de corte de vestido que tiene corrugado lo que va a hacer es que te disimule los gorditos la pancita y te haga ver un poquito más estilizada más delgada y este está solamente en 99 pesos de igual manera hay de varios colores está ese mostaza el azul que que hay que bonito está este azul miren está este azul y también está en este otro tono que es como un color salmoncito está súper bonito también está este otro que viene tienen los hombros igual caídos 99 pesos igual y este si no te gusta ponértelo así solo como vestido con una licra abajo también un short de mezclilla se va a ver mucho mucho mejor miren está este que también es un short es un jumper pero este sin mangas y el otro que les mostré primero es con mangas en 99 pesos únicamente este de flores que también lo puedes usar así como lo trae el maniquí o con hombro caído igual está en 99 pesitos chicas es que híjole me sorprende mucho lo que son los precios miren aquí en el centro tienen maniquís con algunos outfits que ya puedes hacer pues con la ropa de aquí esta blusita está en 109 este pantalón está solamente en 129 pesitos y bueno aquí encontramos estos pantalón citos que nunca nos deben de faltar porque son pues muy cómodos en 99 pesos y en esta parte de aquí que pueden ver al entrar está ese rack con oferta solamente 99 pesos son cositas de oferta en 99 pues también está súper bien grande de este lado vean encontramos igual más blusitas en diferentes colores miren en 89 este verde también está precioso en azul como esta blusita esta faldita vean esta faldita en 99 pesos miren está bien bonita esta faldita súper veraniega me encanta esta faldita también miren y por aquí encontramos estos otros vestidos vean trae su forro su fondo más bien su fondo miren para que no se transparente y en la parte de atrás viene así miren viene con este estilo en 129 pesos únicamente este tiene short citos como este de aquí abajo miren ahí está bien bonito tiene una bonita caída y solamente en 119 pesos miren ahí está lo está mostrando miguel parece como falda pero no es un short este yo me alejo y para que salga completo porque tiene la toma como muy cerquita miren aquí está este otro short es otro modelito este también queda como un poquito más sueltito en 109 pesos miren ahí está padre también este corte y hay igual en varios colores verde blanco rojo azul muchos colores este corte de vestidos son de mis favoritos que son como corte a es un poquito más amplio de abajo y arriba y la tela chicas está bien suavecita de este vestido este estilo cuesta 149 pesos y vean hay en diferentes colores está ese verde este que les mostré como mustacita están los de flores azul rosa y verdecito bueno encontramos también este amarillo que también es del mismo corte como batita como línea que también está bien bien fresquecito y aquí encontramos otro short en 119 pesos es otro corte ahí está padrísimo también este miren está bien sueltecito bien fresquecito para estos calores igual tienen de colores está ese y está este que es de florecitas también tienen jeans como este en 269 la mezclilla está excelente súper súper bien chicas tienen como este jumper en 99 pesos únicamente miren ese mayón citó en 79 pesitos miren este mayor es de puro algodon citó súper bien este otro jeans 259 tanto ese como el de atrás pero pues son diferentes 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 modelos estos son los que les estoy mostrando como pueden ver pues tiene levanta pompy para que nos levante lo que dios no nos dio verdad tiene también esta clase de blusitas en 99 pesos súper suavecita chicos chicos esto está bien suavecito y pues están viendo que hay diferentes colores en blusa también tienen falditas como esta faldita solamente en 50 pesitos únicamente vean 50 pesos chicas este me encantó también creo que también es de mis favoritos este 140 mi esposo poniendo la faldita 149 pesos miren qué bonito está este igual es un short pero me encanta hay igual en varios colores rojo 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 clarito y tiene como un poquito de azul y hasta acá atrás hay con verde miren no se escondan ya los vi con verde miren todos estos tonos pero es en particular el rojo se me hace súper primaveral chicas está bien padre y tienen este otro que es igual pero diferente corte este es de hombro abajo y este está únicamente en 99 pesos en la parte de allá arriba están viendo el vestido de 99 pesos el rosita o este que es de 149 pesitos también está pues bastante bastante bien blusita como ésta que es así sueltita para andar cómoda en casa está en un 89 pesos o 109 ok ya nos informaron mejor tienen estas blusitas en 99 pesitos miren también está fresca sueltita así para ahorita no andar en chorizadas con estos calores ahí es que no yo no aguanto andar así tienen vestiditos como éste de hombro abajo igual 99 pesitos y bueno de este lado encontramos estos otros vestiditos de 99 tanto ese de flores como el jumper del rosita de 99 pesos igual o el de flores igual en 99 pesitos abajo vemos las tres blusitas 99 y 99 pero por ejemplo de todas hay diferentes colores miren verde y este color salmoncito o están estas de flores igual en diferentes tonalidades estos también están en diferentes colores rosa verde azul marino y negro chicas miren ahí arriba esa blusita también está súper padre precio mayoreo precio menudeo pero pues el precio la verdad está súper súper bien hermosas de este lado encontramos esa blusa sexy blanca que no van a alcanzar a ver pero en las mangas tiene como brillitos en 99 pesos únicamente también estas de flores en 99 pesos con manga tres cuartos también están súper padres o esta blanca miren blanca está bien padre 99 esa está igual en diferentes tonos de igual manera la de al lado que está en rosa en azul y en color salmón esta es la rosita que les decía cuando ahí en la entrada me encantó el corte de esa blusita se me hace muy fresca muy primaveral tiene precio 129 o 109 pesos pues está muy bien te llevas tres piecitas y mejor de la compras de 109 pesos y la verdad pues te ahorras tienen este enterizo que es como el otro que les mostré pero pues cambia el color 149 pesos me gusta también tiene cinturón miren tiene mangas por si no te gusta enseñar el brazo también está súper bien ya me ando endrogando aquí tirando los maniquís vean aquí se los muestro los maniquís para que vean un ejemplo de cómo es que se ven las prenditas puestas miren este cuesta sólo 79 pesos es un short pero trae esto que simula como si fuera una faldita allá arriba ven esa blusita blanca de 99 pesos el vestidito rosa también está en 99 pesitos y miren esa blusita de ahí de 139 pesos que me encanta porque tiene eso para que te acinture y pues te haga un poquito más estilizada la figura ahorita se las voy a enseñar mejor miren esta esta me encantó y también hay en colores está esta esta roja negra y todos estos colores miren todos estos colores sólo 139 pesos chicas para negocio hagamos negocio vendamos esta ropita la verdad siento que saldría bastante miren este vestidito súper lindo en 149 pesos únicamente amo este estampado me gustó este amarillo el azul y hasta allá atrás como pueden ver está el rosita pero me encanta más el de el de aquí enfrente aquí hay unos jeans también otros modelos de jeans aquí los podemos ver en el maniquí miren y pues pueden encontrar detalles de este lado encontramos aquí este rack que también nos dicen cositas de oferta en 99 pesos ya nada más es cuestión de que vengas y te eches un clavado aquí a ver qué es lo que vas a encontrar pero bueno pues hay vestiditos de como este mostacita mire está bien bonito 99 pesos y vean está bien padre tiene el hombrito así la manga caída pero es así como tipo batita ahí no sé muy cómoda encuentras este miren si te gusta brillar como las estrellas con este de sí de esta manga encuentras también aquí ahí vean este órale qué sexy miren y esto hace pues que se disimule todo lo que no quieras que se te vean chicas está padrísimo les digo que es cuestión de venir y ver aquí todo lo que tienen y buscarle buscarle a las ofertas bueno vamos de este lado para que les muestre lo que encontramos aquí esta blusa blanca un poquito más formal es 109 pesitos esta otra también sin manga súper chula 89 o 109 pesos también y todo lo que están viendo de aquí hacia allá hacia allá perdón son vestidos vestiditos con hombro caído con manga y pues como los que les he estado mostrando de los maniquís este vestido de 129 pesos tiene en lo que es el busto tiene como un cruzadito que se ve bien bonito a ver déjenme alejo para que lo puedan ver mejor miren ahí está la blusa verde con florecitas también está bien bonita en 99 pesos solamente 99 pesos ya quería encontrar una tienda así chicas porque luego encontramos tiendas bien buenas así y ya después cuando tienen un buen de gente les suben a los precios y pues ya no nos conviene venir verdad miren este otro enterizo también bueno es un jumper es short en 99 pesitos es de 99 pesos estas falditas en 50 pesos esta blusita en 49 hay muchas cositas muchos modelos con permiso miren de este lado encontramos vestiditos como este con corte línea a también y pues en tallas en diferentes tallas está esos están todos esos tonos todos esos tonos vean y aquí están los jumper que les decía los verde citos a ver creo que este es otro así este es diferente miren este es en escote en b pero también es short está bonito verdamos y hay igual de colores verde azul este déjenme saco este para que lo veamos ahí vean este me encanta me gusta este mucho mire está padrísimo y este de la parte de atrás es así miren está bien bonito este me gustó la tele está tan suavecita fresca para ahorita estos calores hay ahorita lo disponemos por favor vean aquí encontramos este otro es como el que les mostré allá afuerita miren está súper padre este también este está padrísimo bueno aquí encontramos otros colores ahí déjenme déjenme organizó aquí porque ya ando haciendo mi desastre miren ahí sí igual pero es en tonalidad verde también está padre y la tela igual está bien bien suavecita súper bonita bueno aquí encontramos blusitas como estas que tienen el el resortito en la parte de abajo para que se vea más acinturado pero aquí te queda sueltito y siento que se ve bastante bonito teorma muy padre vean esta también está súper bella y hay igual en colores en diferentes colores diferentes estampados de la tela y como les digo hay muchas muchas cosas vean chicas y una promoción que tienen es que si te tomas una fotito aquí adentro en este letrerito de sterling te hacen 10 pesos de descuento en tu nota total en tu cuenta total pues está bastante bien verdad quien te regala 10 pesitos pues nadie y pues les digo que aquí hay todo lo que son ofertas que ya les ya les mostré y hay muchísimas cositas la verdad muchísimas cositas ropita bien económica que vale la pena que vengan para negocio chicas miren ese de allá arriba también está bello la verdad está muy bien los precios y la calidad de la ropa está bien o sea para el precio que tienen la verdad está bien y este y pues yo ya me voy a llevar unas cositas para para esta primavera chicas porque muero de calor ando con pantalón y estoy muriendo de calor entonces toda la información de sterling se los dejo allá abajo en la cajita del vídeo por favor regalenme un like si les gustan esta clase de vídeos chicas miren este no es vestido pero trae su forro su fondo es que estos también son de oferta son de 99 pesos igual y los encuentras por talla o sea por ejemplo esta es talla grande esta es talla xl esta es talla l o sea ya tienes que buscarle pues tú tus tallas ay que bonito está este es así y del lado está descubierto miren para enseñar toda la costilla el costillar está este verdecito también está bien bonito este miren qué bonito está este color vean está bello y tiene cierre atrás miren hazlo un poquito más para atrás amor ándale vean qué bonito está o si está padre ese chicas entonces pues voy a ver a ver qué me ando comprando porque si me gustaron varias cositas que vi chicas entonces pues yo les dejo toda la información allá abajo en la cajita del vídeo dirección y todito todito para que puedan venir pero está bien fácil de llegar súper súper fácil de llegar y pues bien barato les dejo también redes sociales voy a preguntar si tienen redes sociales para dejárselas allá abajo hermosas pero bueno pues yo espero que este vídeo haya sido de su agrado regálenme un like por favor para que yo sepa que les gustan esta clase de vídeos y pues me anda atreviendo y siga haciendo más chicas hermosas pero bueno me despido les mando un beso y mis amigos de sterling las esperan por aquí para que hagan sus compritas